Muchachos, estoy realmente emocionado porque vine a traerle pollito y comidita al pequeño gordito. Así que acompáñame a ver cómo está este campeón. Hola gordito. Ay panzo. Ya ni te pregunto cómo estás, por qué te sientes malito, ¿verdad? Oye flaco, todavía sigues con hipotermia. Estás muy bajito. Mira, te pusieron agüita caliente, una mantita. Están viendo tu presión, te están monitoreando. Necesito que seas muy fuerte, panzo. Te están haciendo todo lo posible por estabilizarte. Ahorita voy a ir por Maxito. Él te va a ayudar con tu transfusión. Sí, porque necesitas sangrecita. Así que tú aguanta ahí, panzo. Sí, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Ya vas a ver, panzo. Ya vas a ver. Pues muchachos, ahorita vamos a la casa rapidísimo. Vamos por Max para que le dé una transfusión al pequeño gordito. La verdad, gordito está, se ve muy mal. Pero bueno, vamos a pensar positivo y pues pensar que todo va a estar bien con ese campeón. Ok, así que envíenle muchas, híjole, muchas buenas vibras, por favor. Oye, Maxito, necesito de tu ayuda, Maxito. Hay un perrito que necesita de tu sangrecita. ¿Me puedes apoyar? Baby, beba, tú no, porque tú pesas menos de 25 kilos, baby beba. ¿Me puedes ayudar, Maxito? Sí. Gracias, lobo. Maxito, vente. No, lobo. Vente, gordito. ¿Por aquí? Muy bien, Maxito. Vente, bro. Vámonos por aquí. Muy bien. Pues muchachos, estamos esperando aquí, Maxito. Vamos a tomar una muestra de sangre para checar sus hematocritos. A ver cómo van sus niveles. Pero es un perro fuerte, entonces va a ser de gran ayuda para el pequeño gordito. ¿Verdad, Maxito? Es decir, yo soy perro táctico. Yo aquí cuido los perros. Eres muy valiente, gordito. Oye, lobito, te acaban de sedar ahorita, ¿sí? Ahorita te van a extraer esa cosa rojita de ti, tu sangrecita, para que puedas ayudar a tu compa. Eres muy valiente, gordito. Ya te estás durmiendo, ¿verdad, Maxi? Tienes unos ojitos todos borrachitos. Dios los sepan, son momentos rápidos. Nada más necesita 600 mililitros. Yo lo sé. A ver, vamos a morir un ratito. Exacto, estamos todos relajados, ¿verdad, Maxi? Ay, Maxi. Muchachos, estoy muy orgulloso de Maxi. Es un valiente. Se va a quedar aquí en la veterinaria una hora para que le extraigan 600 mililitros de sangre, que es lo que necesita un gordito. Y pues, muchachos, una de las mejores víboras. Si quieres apoyar a gordito, los datos están justamente en el link de mi perfil. Realmente no importa la cantidad. Lo que importa es que lo hagas de corazón. En verdad lo aprecio muchísimo.